Hola, bienvenidos nuevamente. Yo soy Liliana, su profesora de CIFES, y hoy vamos a aprender una técnica conocida con el nombre de drenaje linfático manual. Los drenajes linfáticos son técnicas manuales que se realizan de forma superficial, lenta y rítmica, que permiten movilizar no solamente linfa, sino también líquidos y toxinas retenidas en los intersticios, es decir, en los espacios entre tejidos. Hoy vamos a realizar la técnica a nivel de la espalda, y para ello vamos a dividir la espalda en tres zonas anatómicas. Parte alta o zona cervical, que incluye la zona del cuello, parte media o zona dorsal, y parte baja, conocida también como la zona lumbar. Las aplicaciones de la técnica van desde dolores musculares a nivel de cervicalgias, también lumbalgias y cualquier tipo de dolor por contractura o recogimiento de los músculos. Aplica también como complemento de cualquier técnica estética, después de reducción de espalda, técnica de celulitis, técnica reafirmante, e inclusive en procesos de posoperatorios quirúrgicos. Vamos a ver cómo se desarrolla la técnica. Iniciamos entonces con un movimiento conocido como movimiento rotatorio, en el que dejamos caer completamente la mano y giramos piel hacia los laterales. El primer movimiento se realiza en la zona cervical, y vamos a dirigir linfa hacia la zona de las axilas. En el segundo, moviendo la piel, vamos a dirigir linfa hacia la zona de los hombros. Y por último, trabajamos hacia la zona conocida como los ganglios términos, ubicados exactamente encima de la clavícula. Vamos ahora desde zona dorsal. Movemos linfa hacia la zona intercostal. Cinco movimientos. Dos. El tercer movimiento va dirigido hacia la axila. Cuarto, hacia zona de los hombros. Y el quinto, hacia la zona de términos. Iniciamos luego desde la zona lumbar, movimientos dirigidos hacia los ganglios ilíacos. Zona dorsal, que dirige los movimientos hacia los intercostales. Axilares. Hombros. Y por último, hacia la zona de términos. Luego nos vamos a centrar en el trabajo en la zona de la escápula. Para trabajar la parte superior, vamos a centrarnos en el trabajo en clavícula. En la clavícula y cerca de ella, encontramos la articulación más grande del tren superior del cuerpo, que incluye el movimiento del brazo, parte del cuello y la zona alta de la espalda. Para ello vamos a dibujar tres líneas imaginarias. Una va a estar dirigida hacia la zona de términos, otra hacia el hombro y la última hacia la zona axilar, donde encontramos puntos ganglionares. Y vamos a realizar una maniobra conocida con el nombre de rotatorio de pulgar. El objetivo con esta técnica es que el dedo pulgar de ambas manos movilice la piel de forma suave, rítmica y superficial hacia las zonas de desagua. En este caso, los puntos ganglionares llamados términos y axilares. Terminado el trabajo en la parte alta y cuyas repeticiones pueden alcanzar de una a tres veces por línea, procedemos a ir a la zona lumbar. En la zona lumbar vamos a hacer un trabajo que inicia con la mano más próxima al glúteo, en este caso mano izquierda, deslizamientos hacia la zona ilíaca de siete a diez repeticiones que nos van a permitir movilizar linfa en esta dirección. Luego nos centramos en la zona lateral del cuerpo. La mano que va adelante va a realizar un movimiento con esta parte que se conoce interdigital, movimiento de bombeo y la mano que va atrás hace arrastre de linfa. El objetivo de esta maniobra es tratar de llevar linfa que hemos recogido de la espalda y que están los laterales hacia los ganglios axilares. Al llegar al punto de desagüe o punto de ganglios axilares, extendemos completamente las manos con presión dirigida hacia la punta de los dedos. Vamos a realizar una maniobra que se conoce como círculos fijos en la que presionamos, estiramos y giramos la piel en dirección manecillas del reloj. Se realiza de cinco a quince repeticiones. Luego activamos nuevamente zonas ganglionares, una mano en axilas, mano muy extendida, la otra en términos círculos fijos. La misma maniobra, presiono la piel, suavemente estiro y giro en dirección manecillas del reloj. Este mismo procedimiento lo debo repetir en la parte derecha del cuerpo, ubicado en la zona contraria de la camilla. Realizo nuevamente tres líneas imaginarias a nivel de escápula, luego movilización de linfa lumbar, movilización de linfa lateral, tal cual como vimos en la parte izquierda, activación de ganglios axilares y activación simultánea, axilares y términos. Terminada la fase, en la parte derecha del cuerpo, voy a trabajar sobre músculos extensores de la espalda. Para ello, requerimos realizar una maniobra simultánea, es decir, al lado y lado de la espalda, donde voy a movilizar linfa hacia laterales. Un movimiento rotatorio, en el que la mano, con una presión mínima, cae sobre la piel, estira hacia arriba y mueve linfa hacia los lados. Un poco más lento, cae la mano, estiro la piel, giro la muñeca. Una última vez, movimiento rotatorio. Recuerden que el objetivo principal de los drenajes linfáticos manuales es movilizar la piel. Al movilizar la piel, estoy descongestionando los capilares linfáticos más superficiales y obviamente por reflexión vamos a descongestionar los troncos más amplios del cuerpo. Vamos a trabajar ahora en una sola línea que inicia desde la zona dorsal hasta axilas con movimiento rotatorio de pulgar, en el que refuerzo la maniobra anterior y movilizo linfa hacia un punto ganglionar amplio e importante, conocido como ganglio axilar o ganglios axilares. Realizo la maniobra entre repeticiones lento, rítmico y superficial. Una vez más, recuerden muy importante la postura de la terapeuta o esteticista. Algo conocido como higiene postural consiste en mantener el peso equilibrado sobre las dos piernas, mantener la espalda completamente recta o derecha y previo a la realización de cualquier técnica manual vamos a realizar un calentamiento articular. Este calentamiento articular nos va a ayudar a preparar la articulación de muñeca y codo y a mantener en mejor estado las articulaciones durante nuestra vida útil o vida laboral. Una última vez, maniobra puntual conocida como rotatorio de pulgares. Objetivo principal, mover piel de forma rítmica, suave y superficial. Terminado esta parte vamos a centrarnos nuevamente en el trabajo a nivel de escápula. Vamos a pedirle a la paciente que flexione el brazo y al flexionar el brazo vamos a encontrar que se superpone el músculo conocido como músculo de la escápula. Alrededor de él y con una maniobra conocida como soldados en la que los dedos están completamente perpendiculares a la piel voy a realizar círculos fijos hacia adentro en tres ocasiones y avanza. esta maniobra conocida en la técnica de los esposos BODER fundadores y creadores de la misma se puede realizar de arriba abajo movilizando linfa hacia la zona axilar o de abajo arriba movilizando linfa hacia zona de términos. Repetimos el procedimiento en el lado contrario flexión se superpone la escápula y realizamos maniobra soldadillos. De las maniobras de drenaje linfático manual esta posición de las manos es la que trabaja un poco más de profundidad y se realiza en aquellas zonas donde por la adherencia músculo esquelético se supone mayor congestión. Vamos ahora a la zona de la columna vertebral. En columna vertebral y trabajando de lumbar a cervical vamos exactamente a realizar las mismas maniobras maniobras soldados. Para esto una mano debe quedar en una parte o en un lateral de la columna y la otra en el lado contrario de tal manera que cada una de las articulaciones de la columna queden en la mitad de ambas manos y la maniobra se haga exactamente en los bordes externos de los huesos que conforman columna vertebral. Uno dos tres repeticiones y ascendemos hasta llegar a la parte alta o zona de la columna cervical. Este movimiento nos ayuda a liberar tensión en las salidas nerviosas y ayudan a relajar y extensionar completamente la espalda pero también está trabajando un meridiano energético importante el meridiano del riñón por lo tanto aumenta la eliminación de líquidos retenidos y mejora así el funcionamiento de la musculatura de la espalda. Finalmente vamos a realizar una maniobra de vibración la maniobra vibratoria ayuda bastante a activar circulación sanguínea y a mejorar funcionalidad de los músculos superficiales para realizarla basta con colocar las manos de forma superficial en la zona y presionar el músculo de la parte anterior del brazo conocido como el músculo bíceps los tales zona axilar y finalizamos en el punto términos notemos la utilidad del drenaje linfático en espalda trabaja cada una de las zonas anatómicas de la espalda pero también trabaja articulación del brazo articulación del hombro y mejora la funcionalidad de cuello brazos hombros y es bastante útil para todos los dolores musculares que se puedan presentar en zona alta zona media zona baja e inclusive problemas a nivel de hombros con esto hemos finalizado la demostración de drenaje linfático de espalda esperamos tus comentarios para ver qué otros temas de tu interés quieres ver en los próximos videos aprovecho para saludar a Alex Muñoz de HolisticSite y Gustavo Marra fieles seguidores nuestros si te gustó este video no olvides darnos like síguenos siempre en nuestras redes sociales suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones semanalmente estaremos subiendo videos de tu interés y activa la campanita y activa la campanita